¿Pero crees que tal vez la sociedad tendría que aprender un poco más a querer nuestra cultura? Hay quien dice que nos quieren más fuera que dentro y es como una lucha un poco... Eso es el tópico de España, ¿no? Que nos quieren siempre más afuera que dentro y eso pasa siempre, ¿eh? Siempre desde fuera es más fácil valorar algo que cuando estás dentro. Pero perdón, me olvidé de la pregunta que me has hecho. No, digo que... Que si crees que la sociedad habría de querer un poco más, de apoyar un poco más todo esto. Seguramente, seguramente. No critico a nuestra sociedad, creo que es una sociedad que tiene bastante inquietud por la cultura. O sea, que ya... Alguien dirá lo contrario. Mi percepción es que... De unido, ¿no? Que se dice en catalán, que es como que... Vale, de momento no vayamos a apretar más las tuercas de la sociedad. Pero sí, seguramente sí. Siempre podemos pedir un poco más. Siempre la cultura, desde el punto de vista de las artes escénicas, ha sido vista... La profesión ha sido poco respetada, pero nos tendríamos que ir a tiempos de tiempos victorianos. La profesión del actor siempre ha sido menos tenida. Del director, del dramaturgo, del artista. Entonces, sí habría que educar a la gente, quizá para que entienda qué supone esta profesión. Que no es nada alejado de nada conocido. Y quizá sí, pero poco a poco. Por culpa de estos recortes que se han visto frictadas a la televisión española, han quedado muchas series en la recámara, como por ejemplo, 14 de abril, La República, donde tú interpretabas del personaje de Mercedes. ¿Crees que es justo que por culpa de estos recortes, ficciones tan buenas como La República, Águila Roja, Cuéntame... y un sinfín de series se hayan quedado como aparcadas y no sepa qué va a pasar con ellos? A ver, justo no, no, claro. Justo no lo es. De hecho, bueno, hace poco hemos tenido la buena noticia que se ha emitido Isabel, que ha tenido unas audiencias maravillosas, que se ha valorado este trabajo, esta calidad que tú mencionas. Si hubiéramos hecho esta entrevista hace unos meses, te diría que el programa era muchísimo más devastador. De hecho, hay unos derechos de imagen que todavía no se han parado. O sea, hay, 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 hay cosas. Pero la buena noticia es que esta serie se ha estrenado, una serie de altísima calidad, igual o más que La República, hechos por la misma casa, Diagonal TV. La buena noticia es que parece que van a renovar, parece que se van a sacar del cajón series como Águila Roja o como Gran Reserva. Bueno, sí, todos esperamos a ver qué pasa con nuestra serie. A mí me encantaría, pero aparte porque la segunda temporada de La República tiene una calidad exquisita. Creo que hubo un trabajo maravilloso por parte de Guión y por parte de todo el equipo de La República. Creo que se trabajaba con un nivel de exigencia alto y muy importante y que evidentemente nuestro objetivo es que la gente lo vea y que llegue al público. Aparte de eso, muy importante, recae en nuestro, el peso de nuestro trabajo, ¿no? Pero también creo que, bueno, poco a poco esto va cambiando. El panorama de febrero del 2012 a día de hoy, a noviembre, es muy, muy distinto. Así que, bueno, vamos a intentar ver qué pasa. Vamos a confiar en que se va a poder ver este trabajo. Que, bueno, los primeros, ya no interesados, sino ilusionados, somos nosotros, ¿no? El equipo humano y artístico que hizo esta serie. Así que, bueno, me parece que quizá no es justo, pero tampoco es justo el 21% de IVA, ¿eh? O sea, ya no es solo los recortes en producción o en emisión, es la subida del consumo. O sea, son dos cosas que a la par atacan directamente y el talón de Aquiles de la cultura. Pero bueno, hay que mantenerse fuerte, repito. ¿Crees en los shares de televisión? En esos aparatitos negros que nadie ha visto, pero que dicen que existen. Pero que existen, ¿no? A ver, creo en ellos porque hay que creer. Porque, por suerte o por desgracia, no voy a emitir un juicio, pero este es el baremo en que se basa. Creo que a veces se pueden cometer errores importantes basándose en los shares. Porque, a ver, hay cosas muy buenas que se han dejado de hacer o a veces hay cosas no tan buenas, pero no menos válidas que se mantienen en la parrilla, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que creer. Es que no nos queda otra, pero yo creo que estar pendiente como se está por parte de todo un equipo de televisión, de una serie, del día después, es que es como una agonía y se convierte a veces en un sufrir. Pero, bueno, es lo que se sirve, ¿no? Es lo que vale de momento. A ver, a ver qué pasa. Antes de hablar de La República, has trabajado en muchas series muy corales como Hospital Central, MIR, El Internado, el mismo El Córdoba Ciudad. Sí. ¿Cómo es trabajar en una serie tan coral con tantos personajes, tantas historias, tantos...? Pues es un grandísimo trabajo en equipo. Es... Yo creo que es reconfortante porque te sientes muy bien apoyado, que aunque tengas un personaje protagonista no te sientes desamparado. Pero es divertido trabajar en una serie tan coral. Hay muchas historias, hay muchas tramas. Tiene mucha vida, ¿no? Está muy despierta, está muy viva la trama y la serie. Y todos los que han mencionado, la verdad es que sí, fueron experiencias maravillosas. Bueno, hablando de Hospital Central, parece ser que esta ya es la última definitiva temporada. Lo han dicho muchas veces, pero dicen que esta ya es la última. A ver... ¿Crees que realmente va a tener el final que se merece? ¿O que la han querido alargar tanto y la gente se ha cansado? La verdad es que tampoco he seguido escrupulosamente esta serie. Bueno, llega un momento, igual que pasó con el Cor de la Cintat, que los personajes, las tramas, están quemadas. No, quiero decir, los guionistas pueden defender muy bien lo que escriben y los actores pueden defender muy bien lo que interpretan y los directores pueden defender muy bien lo que dirigen. Pero a veces el personaje en sí está quemado, porque los personajes de series de televisión tienen que pasar cosas más o menos excitantes o interesantes o anecdóticas o intensas. A veces tanta intensidad puede quemar. A veces la misma trama, el mismo recorrido hace increíble, inverosímil lo que tú quieras transmitir. Seguramente tendrá el final que se merece y seguramente la gente lo va a recibir como un final de una era casi. Es que creo que empezaron casi como el Cor, ¿no? Un año después, el año 2000 o... Sí, llevamos muchos años. Son 12 años, 13 casi. Brutal, o sea, es una de las series más largas de la historia. No es lo que dices, que a veces parece que como quieren alargarlo tanto, 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 porque funciona, al final... Es lo difícil, estas decisiones difíciles de tomar desde producción, ¿no? De esta serie funciona muy bien, tiene una gran aceptación, ¿qué hacemos? ¿Le damos un final apoteósico y dejamos a cuatro millones de personas así? O intentamos renovarnos. Es un equilibrio difícil, pero bueno. Llegados a este punto de la entrevista, llegamos a la pregunta Miguel de Unamuno. Como sabrás, Miguel, la pregunta Miguel de Unamuno. Vale. Miguel escribió una novela donde los protagonistas de ella se le ponían cara a cara y conversaban con él. Si ahora vinieran algunos de tus personajes y se te sentaran aquí enfrente, ¿qué crees que te dirían? Por ejemplo, ¿qué crees que te diría la Marta del Córdoba Central? Pues supongo, espero que me dijera que es muy feliz con su hijo, que ha comenzado una vida nueva sola, porque creo que Marta, al cabo del tiempo, necesitaría estar un poquito sola y vivir su vida y apoyarse en su familia y tirar para adelante. Eso es lo que yo espero que me dijera. Lo que creo que me diría, no sé, que sea más difícil. Es más fácil decirte lo que esperara y yo que me dijeran que no lo quiero. Y por ejemplo, Mercedes, tu último personaje, ¿qué crees que te diría? Mercedes me diría que es una mujer renovada, pero que sigue queriendo a Fernando de la Torre y que va a luchar por él, pase lo que pase. Eso es lo que me diría, Mercedes. Has cambiado hasta el tome de Bob. Es que tienes una mujer que tenía un mundo, parece. Sí, sí, eso es lo que me diría, Mercedes. Este discurso no cambiaría, ¿eh? Es una mujer que va a luchar hasta que la maten. Sí, 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 que no ha abandonado la lucha, que sí ha ido a Alemania, pero que recuperará a Fernando, yo que sé, cosas así, raras. Yo que sé, le diría cosas curiosas, pero sobre todo que seguiría en pie. A veces dicen que es difícil no llevarse el trabajo a casa. En tu caso, ¿ha habido algún personaje que te haya costado desprenderte, que cuando se hayan apagado los focos o se haya acabado todo, se haya bajado el telón, te haya costado desprenderte? ¿O eres de las que sabe separar la vida con el trabajo? Bueno, yo intento. Pero, como me has dicho antes, somos un vehículo emocional por donde las emociones pasan. Yo sé que esas emociones son falsas, pero mi cuerpo no lo sabe. A mi cuerpo, cuando yo me paso el día llorando, está agotado. Y llego a mi casa y está agotado. Y no sabes qué te pasa. Esa sensación, yo lo que digo, la resaca, ¿no? La resaca emocional de un día de rodaje muy duro. Llegas a casa y el día siguiente no sabes qué te pasa. Eso me ha pasado en la segunda temporada de la República, que teníamos una trama bastante densa y bastante dramática. A veces llegabas a casa y al día siguiente no me podía ni mover. Emocionalmente no. No me generan inestabilidad. A mí lo que les pasa a mis personajes no me incumbe, no me afecta, no me cada dentro. Yo soy yo y ya está. En esta parte creo que sí. Pero el cuerpo... Yo a veces he acabado la función de la regenta y he necesitado un rato para darle paz a mi cuerpo, a mi interior, ¿no? Decir, bueno, ya está. Félix Gómez tenía una frase muy, muy sabia, muy difícil de aplicar, pero que era un gran consejo y me lo he llevado conmigo. Que cuando acabamos este tipo de escenas duras, ¿eh? Porque además Fernández y Mercedes tenían drama densa y drama y escenas extremas. Además era una persona ella muy, muy intensa. A veces acabamos escenas duras de haber llorado, de haber gritado, de haber... Y te ibas con un mal cuerpo, ¿no? O sea, que te decía. Y él, siempre de camino al camerino, yo entraba en mi camerino antes que el suyo, él tenía el camerino al fondo del pasillo, se despedía de mí y me decía Recuérdale a tu cuerpo que eso es mentira. Qué bonito, ¿no? Claro. Qué fácil decir, ¿no? Y qué difícil de... Aplicar. Pero es un gran consejo y me lo he llevado conmigo. Porque la mente además es muy poderosa. Entonces, si yo realmente tengo claro que todo esto son efectos colaterales físicos, ya está. Pero me pareció siempre una frase muy... muy sabia, ¿no? En esta profesión las críticas siempre están presentes, digamos que son como caminos paralelos, pero ¿eres tú tu mayor crítica? Sí. Sí, creo que... Un poco todos, ¿eh? Pues si te parece, vamos a hacer una ejercicio autocrítica. Vale. Vale. De acuerdo. ¿Cuál es tu mejor defecto? ¿Mejor defecto? Esto es un antítesis como un castillo, ¿no? ¿Mejor defecto? Mejor defecto que cae este, ¿no? La autoexigencia. Que puede dar buenos resultados, pero es un defecto. Directamente. ¿Y tu peor virtud? Ostras. Mi peor virtud. La sinceridad, ¿eh? Bueno, dicen que sí, pero a veces es buena, ¿no? La sinceridad. Por eso. Es una virtud, ¿no? Representa ser sincero, pero es... Claro. A veces hay que... Según quien no... Hay que ir con cuidado. ¿Qué te ha dado tu profesión? Me ha dado momentos mágicos. Una profesión que tiene un componente de magia muy, muy importante. Yo creo que se viven a nivel de equipo y a nivel personal, pero sobre todo a nivel de equipo, momentos muy mágicos. ¿Podrías decir que te ha quitado algo? Sí. Sí, claro. Me ha quitado cosas. Pero me ha dado muchas. Supongo que está equilibrado. Si no, la toalla estaría en otro sitio. ¿Hay algo a lo que no serías capaz de renunciar por el éxito o por tu trabajo? Mi intimidad. Mi vida personal. Sí. En nuestras entrevistas hemos incorporado la pregunta Twitter. Sabemos que tienes Twitter. Además nos sigues. Y la pregunta consta de dos partes. La primera es, si pudieras escribirle un tuit a la Mariona Rivas del Córdova de Cintat, de tus inicios, ¿qué le dirías? Un tuit, ¿eh? No voy a calcular lo que digo. No, no, no. Ya está. Aparecen los números rojos. Ya está. Pues le diría que se mantenga fuerte, que aguante y que tenga los ojos bien abiertos, porque este viaje merece la pena. Y la segunda parte de la pregunta es, si pudieras preguntarle algo a la Mariona Rivas del futuro, de aquí de un año o dos, ¿qué le preguntarías? Un año dos solo. Bueno, la pregunta sería la misma, ¿no? Pues que ha aprendido en este tiempo. Que ha descubierto, que ha aprendido, que sabe, que no sabía antes. Hablando un poco de La República, la serie de televisión española, ¿qué te dio este papel para llevar a aceptar el trabajo? ¿Qué hubo que dijiste, sí, este tiene que ser mío? A ver, a ver si he entendido. ¿Qué me llevó a aceptar o qué me llegó a luchar por él? Las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, primero que era un trabajo. Un trabajo nuevo, un trabajo distinto, con un equipo distinto, con un director que conocía, con el que yo tenía mucha confianza. El que me hizo decir que sí fue el proyecto en sí, quiere decir, el director, ¿no? Jordi, el equipo, el diagonal, la serie, el contexto histórico, el tipo de personaje, todo esto hizo que yo dijera que, bueno, dijéramos juntamente con Bea, lo valoramos todo. Era así, muy grande, porque era una oportunidad muy buena. Y, bueno, lo mismo supongo que me hizo hacer una prueba lo mejor que pude, defenderla y ir a por todas. ¿Qué te ha regalado Mercedes? ¿Mercedes? Me ha regalado, supongo, una erección, ¿no? Que es que hay que ser luchador. No, hasta él, su punto. Hay un pequeño matiz ahí, pero que hay que ser fuerte. Es una mujer admirable, para lo bueno y para lo malo. Ella cree en una cosa. Ella. Y ahí que se va. Y no hay quien la mueva. Y eso, evidentemente, hay que tomarlo con cierta medida. Pero sí, sí, me ha regalado esta moraleja, o como le quieras decir, este pequeño aprendizaje. ¿Nos puedes avanzar algo de tu personaje en la segunda temporada? Bueno, que... Que yo creo que esta segunda temporada va a acercar un poquito más al espectador, el espectador a Mercedes. Creo que va a generar una empatía. Diene un recorrido duro por delante. Tiene una historia muy dramática, muy interesante, pero dura. Y yo creo que quizá va a quitarse este título de mala persona. Y yo creo que va a conseguir aproximarse un poquito más al espectador. Un deseo para la república. Que llegue al público. Aparte de tus trabajos en televisión, que todos conocemos, has estado en varias obras de teatro. La última, la regenta. ¿Qué te regala el teatro? ¿Para ti qué es lo más mágico? Es tema. Es tema. O sea, más que nunca, momento irrepetible. Es lo más mágico. Tú lo has dicho. Es mágico puramente ya. O sea, la televisión es magia, pero siempre cabe que además queda guardado y lo puedes recuperar cuando quieras. El teatro es una inmediatez, un tempo distinto en el que hay que ir sobre la marcha y hay que ir respirando cómo está el público y cómo está el equipo, cómo está la compañía hoy y hacia dónde va cada función. Y es esta magia. Es magia. El teatro ya estábamos en una parte de magia superior. Es genial. Una magia gourmet dentro de mí. Hace una semana tuvimos a un invitado, a Miki Spardé, y le pedimos que nos dejara una pregunta para ti. Madre mía. Su pregunta tiene dos partes. Una parte más cómica y otra más seria. Nos dijo que tu trayectoria es muy larga, has tenido varios trabajos. Esa es la parte cómica. Cómica, la parte cómica. Nos dijo que te preguntáramos cuánto dinero llevas en tus bolsillos. A ver, en mis bolsillos ahora mismo cero. Lo que sería mi monedero creo que hay treinta y dos... ¿Quieres que lo cuente? Y damos la respuesta. Es un día... Yo no acostumbro a llevar dinero en efectivo. Esto sí que es verdad. Hoy es un día de suerte porque llevo treinta y dos o treinta y un euros. Vale. Miki nos dijo que después de reírte te preguntas en la pregunta seria. Seria. Y es que ¿cómo es compaginar un trabajo en la tele y en el teatro a la misma vez? Es agotador. Es agotador. Esta circunstancia se ha producido de un modo más o menos largo en el año dos mil cuatro o así cuando yo estaba rodando el cor de manera creo que tenía no sé si estaba bien bueno de manera diaria con una obra cómica justamente que se llamaba Janting 30 dirigida por Angel Lassar que es la vez que he hecho creo que he hecho comedia en el escenario y fue una experiencia maravillosa pero agotadora pero fue era claro una cosa es trabajar de mañana y de tarde ¿no? y la otra es trabajar de mañana y de noche que al día no cuadra porque te acuestas tarde y te levantas súper temprano fue agotador creo que es una de las épocas más cansadas de de toda mi vida pero bueno merece la pena pero es agotador pero si puede que lo haga el señor Sparbe si puede hágalo